En fase de terminación, las obras del Bitback, una tecnología que prepara a Cementos Sin Fuegos S.A. para exportar su propio producto. Está concebido para ensacar cemento en bolsones, los llamados Bitback. La máquina es capaz de ensacar cemento en Bitback de 1, 1,5 y 2 toneladas. Hay muchos consumidores, sobre todo internacionales, que asimilan mejor esta modalidad de cemento porque leen más fácil en las construcciones de ellos y tienen la infraestructura creada. A razón de 600 toneladas por día podrán ensacarse aquí una de las alternativas de la empresa mixta que actualmente no recibe de forma directa los ingresos por las ventas al exterior realizadas a través de la exportadora del Grupo Empresarial de Materiales de la Construcción, IMICO. Ya se habla de un contrato de un cliente con una potencialidad de 15.000 toneladas mensuales. Es uno de los programas para obtener ingresos necesarios para rehabilitar la mayor productora de este material en Cuba que durante el último quinquenio ha disminuido su capacidad de producción a un ritmo de 200.000 toneladas por año como consecuencia de su deterioro tecnológico. Una afectación fundamental fueron los temas energéticos y relacionados con la no tenencia de divisas para la compra de recursos necesarios para ejecutar los mantenimientos oportunamente. Y eso nos provocó paros por avería. El pasado año la industria que fabrica el 60% del cemento que se comercializa en el país redujo a un tercio su capacidad productiva de un millón de toneladas anuales. Hoy las emisiones que estamos teniendo en la planta, los sistemas desempolvados no están a su capacidad. Por eso necesidades de manga, de recursos para los sistemas desempolvados que llegamos a tenerlo. Si tenemos en cuenta que las emisiones son pérdidas, nosotros teníamos como estándar entre 16 y 20 miligramos por metros cúbicos normales. Hoy estamos botando 200, 200 y 20 miligramos. Si eso tenemos en cuenta que ese horno nosotros emite aproximadamente medio millón de metros cúbicos normales de aire, saquen la cuenta. Tradicionalmente estamos alrededor de los 6 millones de dólares anuales, pero le debemos mucho a la industria. O sea, ya hemos tenido tanto déficit anualmente que se han ido subiendo los niveles. Las necesidades hoy superan estos niveles. Estamos hablando como de 12 millones de dólares para llegar a un nivel, a un nivel en que la planta pueda mantener su flujo de producción estable. Los recursos necesarios para las partes y piezas del horno, del equipamiento minero, un equipamiento minero que tiene más de 50 mil horas de explotación y no se ha podido reaposicionar. ¿Hay amenazas de que la fábrica pueda pararse? Sí, puede pasar, puede pasar. Fugas, fallas que pasan factura a los sistemas de enfriamiento, de preparación y piroprocesos en una industria de 43 años y donde la innovación les permite seguir produciendo. Piezas del ventilador, del enfriador, del clinker, están entre las que hay que reemplazar cada dos meses. ¿Cada qué tiempo usted así fabrica un impelén? Bueno, este tiempo cada siete, ocho, nueve meses. ¿Y ahora cómo lo hace? Se ha disminuido porque parece que el clinker también deteriora mucho el impelén y hay que hacerlo más seguido. ¿Y fabrican otras cosas en este taller? Como no, miren ahí mismo, ahí están las pencas que es para molinos de cemento, que también se va deteriorando. Y eso cada seis o siete meses hay que hacer un juego de pencas, son 24, que es bastante trabajo. El aire-aire es un sistema de enfriamiento del aire, precisamente el clinker. Si lo fuéramos a fabricar en el exterior, costaba el más barato que estamos cotizando ahora, 800.000 euros en fábrica. Que he puesto aquí ya se nos ponen un millón y pico, contando montaje, asistencia técnica. En este momento se han hecho modificaciones y lo estamos fabricando en planta mecánica, a 66 kilómetros de aquí, a un costo que nos llega a medio millón de pesos. Y un componente muy pequeño en divisas, en CL, estamos hablando de 8.000 dólares. En sus laboratorios se ensayan cementos con varias adiciones y para usos diversos, como el calizo PCA35, ya probado en obras, opciones para el mercado y disminuir los costos. Estamos trabajando en la disminución del factor clinker en cemento, que esto lo que implica es que se producen nuevos cementos con menos cantidad de clinker. Realmente nosotros estamos trabajando con los cementos que hacíamos, el P35, hace unos años hemos trabajado fuertemente con el PP35 y con el PZ. También estamos buscando otras gamas que tengan las mismas prestaciones del P35, pero que se hagan con menos clinker, buscando que solo se utilice el P35 en las cosas que realmente llevan. En 2023 nos estamos promoviendo con un plan de 617.000 toneladas y enfocado fuertemente también con un componente de exportación necesario, necesaria la exportación para con estas divisas reaprovisionar la fábrica. Quema de desechos industriales como combustibles alternos, con los que han ahorrado más de 3 millones de dólares por sustitución del petcot importado, y la creación y gestión comunicacional de una marca propia, Perla Gris, son como la exportación, estrategias con las que la fábrica sortea las más complejas circunstancias económicas para mantener la estabilidad de sus operaciones. Ismari Barcia, Notizur.